¿Qué quieres que haga? Sí. Yo te amo. ¿Y qué hacemos con eso? Nos fugamos como un par de adolescentes. Sí. Tal vez todo esto sea una ilusión. Algo que es como en un instante tal vez tú tengas razón, que no... Esto no tiene futuro. Pero no me hagas esto. No me digas todo eso que me dices. Déjame volar y pensar que... Que lo que yo siento es real. Que sí puedo volar e imaginarme la vida contigo, aunque no sea real. Sí. Quizá el día de mañana todo esto se vuelva... un recuerdo. Quizá tú y yo no nos volvamos a ver más nunca. Pero no me pidas que sea de otro hombre. Tú menos que nadie. Las palabras... Al fin solo son palabras... Se deshacen en el aire. Tus palabras... Siempre van tan complicadas. Se deshacen en el aire. Tus acciones hablan más claro que el agua. Se deshacen en el aire. Que prometiste... Que por un tiempo estarías solo. Que hay heridas muy recientes. Que no debes, no puedes, no. Ya de ninguna manera. Pero niégame si puedes. Que cuando me acerco, de poco a poquito, te pones nervioso. No digas que no, que no. Ay, dejémonos ya de cuentos. Estamos solitos. Dices que no es conveniente, que no tiene sentido. Pero este veneno no se le encuentra antídoto. Ven, derrúbate aquí a mi lado. Que nos cojan confesados. Me confieso, confieso, sí. Me está quemando igual que a ti. ¿De qué sirve dejarlo ahí? Ducha fría y pa' fuera. No me malentiendas. Solo peco de ser sincera. Hoy hay luna llena. Es tan puro y tan puro que... Que cuando me acerco, de poco a poquito. Te pones nervioso. No digas que no, que no. Ay, dejémonos ya de cuentos. Estamos solitos. Dices que no es conveniente, que no tiene sentido. Pero este veneno no se le encuentra antídoto. Ven, derrúbate aquí a mi lado. Que nos cojan confesados. Dime que no, que no, lo sientes. Dile que no, que no, si puedes. Que cuando me acerco, de poco a poquito. Te pones nervioso, no digas que no, que no. Mira amor, que ya para cuentos, estamos grandecitos. Y sé que no es conveniente, que no tiene sentido. Pero este veneno no se le encuentra antídoto. Ay, derrúbate aquí a mi lado. Te sujetas de lo que encuentres. Ay, amárrate aquí a mi lado. Que nos cojan confesados. Ay, amárrate aquí a mi lado. Gracias por ver el video.